Doctor Pérez Cárrega, ¿se va a poner en disponibilidad a la totalidad de la policía de la provincia de Buenos Aires? Hay un proyecto tendiente a unificar los escalafones, se está trabajando en eso desde hace bastante tiempo. Una de las medidas es terminar con los dos escalafones, tanto el de oficiales como el de suboficiales, y hacer un solo escalafón. A partir de esa medida se va a aprovechar eso precisamente para ver en qué grado el personal se encuentra, en qué grado de capacitación para dedicarse a esta nueva tarea. Eso va a permitir separar a la gente que no esté en condiciones de continuar en la fuerza policía bonaerense en esta nueva actividad. Digo esta nueva actividad porque en definitiva dejará de ser la policía como se conoció hasta ahora para ser una policía, digamos, o estamos pensando, acorde con los años que vienen. Una policía más moderna, más capacitada o altamente capacitada, donde se va a exigir mucho estudio y mucha capacitación. En tal sentido, y a los efectos prácticos, una de las alternativas que se baraja es que mediante una ley que deberá tratar la legislatura, se podría llegar a poner a todo el personal de la policía en disponibilidad para, de esa manera, ser separado de la futura fuerza, y, bueno, indemnizado en la forma que corresponde, de acuerdo, no nos olvidemos que los policías son funcionarios públicos y de alguna manera están dentro de lo que puede ser amparados dentro de lo que son las leyes que amparan la administración pública. Es decir, que hay que hacer la cosa de manera tal que no se sientan afectados sus intereses. Doctor, ¿esto va a servir para la autodepuración de la fuerza? Sí, yo llamaría autodepuración, por un lado, pero también la capacitación que exige, que está exigiendo la ciudadanía, que exigimos todos para estos tiempos nuevos. Doctor, ¿esto significa un paso más después del anuncio del retiro del jefe de policía? No lo pondría yo en ese contexto porque, precisamente, es el jefe de policía uno de los mayores impulsores de este proyecto. Esto es un proyecto que él viene estudiando hace más de un año y medio, casi le diría dos años. Esto, la unificación de estos escarafones, juntamente con la creación del instituto universitario, creo que le llevan más de casi dos años. De manera tal que yo no lo pondría precisamente en ese contexto porque creo que son cosas independientes. Entonces, él cumplió, de acuerdo a las palabras del gobernador, y no soy yo quien debe interpretarlas, él cumplió una etapa, cumplió, creo que es el hombre que ha estado más años al frente de la jefatura de la policía bonaerense. Y bueno, a todos nos llega nuestro final. Doctor, ¿puede llegar a haber alguna especie de resistencia dentro de la policía de la provincia con respecto a esta nueva medida? No creo. En todo caso, hay una nueva metodología de trabajo donde al hombre se le exige más estudios y más conocimientos. Fíjese que nosotros estamos pensando y tenemos bastante avanzadas las conversaciones con la Universidad de La Plata, por ejemplo, para que quienes van a ascender a determinadas jerarquías, no sé, ejemplo, a comisario, tengan la obligación de haber dado alguna materia dentro de la universidad. Por ejemplo, derecho procesal. Podría alguien argumentar que se supone que quien llega a la jerarquía de comisario debe conocer en profundidad el derecho procesal. Bueno, y qué mejor que garantizarnos que lo sabe dando esa materia en la universidad, donde además va a tener el contacto incluso con los estudiantes y lo más importante, los estudiantes con el hombre, porque es parte de la formación, la integración. Entonces, no creo que haya resistencias. Además, las decisiones políticas son eso, son decisiones políticas y en este caso es una decisión política del gobierno de la provincia. Gracias. 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 Gracias.